Bueno, bueno, y ahora no me aparece. ¡Hey, cracks! Bienvenidos a este nuevo video de Gamer Crack 500, una vez más aquí en Minecraft, el mundo de Gamer Crack, capítulo número 7, y, bueno, que no, cancelar. Algunos me estarán diciendo, ¿y qué ha equipado aquí? ¿Por qué tienes un pico de diamante? ¿Qué me he perdido? ¿Por qué tienes un pico de diamante? Bueno, estaba yo grabando, ¿sí? Y esta bendita chatarra de Minecraft, no me, no, se me quedó buggeado en plan. Dije, bueno, estoy bien. Y se me apagó. Y se detuvo la, la, la esto como si no hubiera mañana. Pero, pero bueno, fui a por diamante y encontré una mina que flipa sin colores. Y bueno, poco se sabe de que tengo una nueva aplicación de, que se llama Unlight Arcade, que, uy, chaval, que me permite hacer transmisiones en directo y jugar con mis amigos. En este caso, suscriptores, que si quieren jugar conmigo, ostras, chaval, si quieren jugar conmigo, decírmelo en los comentarios. Es totalmente gratis la aplicación. A ver, voy a ir por caña de azúcar, que creo que tengo por aquí. A ver. Esta casa quedaba, ufff. Y esto también. Aquí está la caña de azúcar. Ay, yo no se sabía que la había dejado plantada. Y quitamos todo esto, ya. Vamos. Voy a hacer la mesa de encantamientos, para no ir tan rápido al medero. Y voy a encantar este pico con fortuna, si tengo la, eh, suerte. Si le encanta con fortuna, me pico todos esos diamantes, que en este momento son ya, eh, siete. ¿Siete diamantes? Bueno, bueno, bueno. A ver, por aquí. ¿Y qué es lo que tienes? ¿Por qué te, por qué estás así? ¿Y mi diamante? Ah, vale. Está aquí. ¿Está acá? Aquí está. A ver. Entonces, primero, hacemos el libro. Esto sería así. Pim, paun. Listo. Pim, paun, paun. Eh... ¿Cómo se hacía esto del libro? ¿Esto qué? ¿Esto acá? Uy, no se me olvidó. Qué suerte. Y ahora sí. Pim, paun. Y aquí un diamante. Aquí está, sí. Y... Esto acá. Ja. Mesas de encantamientos. ¿Dónde la vas a colocar? En este momento, aquí. A ver. ¿Qué nos tocan? Eficiencia. Irrompible. Irrompible. No. Pues la verdad es que... Uf. A ver. Picamos esto. Y lo volvamos a colocar. Eficiencia. Irrompible. Irrompible. O no. Lástima. Pero sí vamos a encantar la ballesta de Dios. Que no se puede encantar. Qué tristeza. La verdad es que yo quería encantarla. Entonces nos toca la única opción que tenemos. Y pequemos esto. Hacer... Que yo haga esto acá. Y... Tintán. Rompible. Rompible. Y eficiencia. Lástima. Bueno. Entonces la única opción. Si saben cuál es. Cuál. Y por... Que estoy viendo aquí una araña. Esperen que no se me largue. ¡Ostras, chaval! Bueno. Que espero que no se me... Pero Dios mío. Ni una. No. Dios mío. A ver. No. Uff. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Vamos a ir por... Por... ¿Cómo se llama esto? Por... Por esa araña. Le cogemos... Lo que suelte que es el ojo de araña y la tela araña. En este momento la tela araña la necesitamos para pescar. Espero que me haya dado... Obvio. Siempre bien. A ver. Y vamos para arriba. A ver si me toca algo de suerte y tengo el pico de fortuna. Si lo tuviera, vea. Me... De una vez. Es más. Voy a hacer ese pico irrompible. Pero en otros capítulos. Ahorita en este momento es... Dos. Y esto. Pairas. Y... para mí y aquí esto había asegurado que tenía tela daña pero daño que era daño a ver o igualmente a ver si tengo rana no me digas que no tengo rana bueno no tengo rana y no tengo ido y acá hay otro pedazo de oxígeno a ver van qué lástima que no tenga esto pero 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 no tengo yo pero igualmente entonces me voy a encantar ese pico con con y rompibilidad y rompibilidad esperen antes de comprobar ciencia rompible y rompible y rompible y rompible y eficiencia muy bien bueno 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 picamos esto y rompible uno y eficiencia cosa que no está tan mal a ver imposible que no tenga a ver a ver a no ser saber por aquí tiene que haber ovejas por aquí tiene que haber ovejas sí o sí ovejas ovejas aquí no hay ovejas aquí no hay ovejas 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 pero hay las ovejas pero hay las ovejas acá hay ovejas ¿dónde hay ovejas? ¿dónde hay ovejas? no hay ovejas ¿dónde hay ovejas? no hay ovejas cosa que me fascina un montón pero bueno al menos nos encantamos nuestro pico es que me parece algo ilógico que yo no tenga la esto y lo iro 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 no tengo iro la pobreza a no ser eso, eso, eso necesito que se oscurezca y no voy a dormir no voy a dormir y espera espera toma listo a ver lana ¿y si es una oveja? una oveja, una oveja sí, sí, sí ovejita ven con papá ven acá ven acá ah ¿por qué no la puedo coger? bueno, que mi inventario está lleno de comamos y esto no me interesa ya ay, Dios mío bueno, bueno, bueno bueno, pues necesitamos dos, sí o sí no quiero pelear contigo y esto está reprieto de gómez uy y aquí donde hay a no ser este, que que te mueras, hombre Vicente el caballo de de vegeta si estuviera aquí vegeta lo hubiera cogido de inmediato es más yo tengo aquí una montura pero no voy a sus us us creeper a ver no me fastidies muere 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 y bueno ningún ningún ninguna araña ni una ahora viene una araña a no no sé en este cobre tenga uff no bueno qué qué lástima unido solo una araña o sea es que esta es la lógica de Minecraft uno cuando necesita algo por ejemplo una araña ahí si no viene pero cuando no necesita no necesita arañas bueno aquí está cuando no necesita arañas se vienen 5 arañas bueno ya era todo lo que queríamos bueno aprovecho hostias hostias que me mata compartieron armadura o qué es bueno a ver tiramos esto tiramos esto nos colocamos esto tiramos esto nos colocamos esto tiramos esto tiramos esto y no hay nada más qué cogí esto no esto sí y me lo llevo adiós y vamos a pescarlo este ya sé cómo se llama día de pesca y de encantamiento a ver por aquí por aquí se fue Pepito Pérez listo subimos es más aprovechamos esa mesa de crafteo ah no pero igualmente tengo que dejar otras cosas que no tengo que utilizar bueno y esto y esto por aquí y esto por aquí y comamos pan vamos listo dormamos lo que queda de noche y dejamos lápiz lazurín slime y toda esta porquería y ya listo ahora hacemos esto pan pan y muy bien listo vamos a pescar buenísimo no que me mato con esto y aprovechamos aquí el río que tenemos y vamos a pescar pao un día de pesca un día de pesca con mis suscriptores pan bueno solo esto a no ser que pueda tamear un gato bacarao crudo ¿dónde están los gatitos? acá hay uno acá hay uno ven para acá ven para acá ven para acá dejemos que se acerque dejemos que se acerque y no nos vamos acercando con prudencia y ya no pero pero este único es no nos desviemos del tema y en otro día pues conseguimos un gatito y pescando estoy que lástima ni un libro esto que pues cuanto hay que esperar para que no me sirve para nada o bueno si para alimentarme si ok bueno a ver bueno chicos hasta aquí dejo este capítulo espero que les haya gustado dejar tu like recuerda seguirme en online arcade que es totalmente gratis y nos vemos hasta la próxima bye bye les pido aquí pescando vamos vamos a ver un libro un libro me voy a ir a tomar por jaco con pasa si pesco acá pero tengo curiosidad si obviamente no hay ya sería un poco absurdo listo aquí imposible que no no haya esto vale ni una ni uno ni un libro ok no no